Teams es la plataforma en Microsoft para tener una comunicación sincrónica en caso de tener clases híbridas o virtuales. Es importante recordar que Teams se activa con el correo institucional. Puedes acceder de la misma forma que al correo de Oblock y con la misma contraseña empleada para Omnibooks. Permite tener un chat interno con cualquier miembro de la red LCI. Podrás realizar videollamadas, compartir presentaciones, audio y video. En el costado izquierdo encontrarás el link en equipos, donde estarán las asignaturas de mediación tecnológica. En cada materia podrás ver las 15 semanas de clase. Se cuenta con el respaldo de esta opción en la plataforma, principalmente para las clases internacionales, invitados que no pueden asistir presencialmente por la contingencia de orden público o directrices del gobierno por temas de pandemia. Allí tendrás la mayoría de las interacciones que se dan al interior del aula de clases presencial. Permite también grabar las clases virtuales para posteriormente visualizarlas y poder repasar. Usualmente el periodo en que tendrás acceso a las grabaciones es de 50 días. Teams te ofrece la posibilidad de comunicarte con los directores de programa, profesores y compañeros a manera de chat similar a WhatsApp. La plataforma tiene un buscador en donde puedes rastrear archivos, clases y personas. Teams también posee un calendario que te permite agendar reuniones y unirte a ellas. La plataforma te avisa 15 minutos antes de la reunión. Es importante también tener en tu celular la aplicación de Teams que funciona para iOS y para Android. En caso de tener algún inconveniente, recuerda que tienes el soporte del área de tecnología de LCI. Podrás comunicarte con ellos a través del siguiente link. Es muy importante recordar que los trabajos se entregan solo por las plataformas institucionales como Mio, Lea y Teams.